Este tipo de actividades, de arte, de cultura, actividades deportivas también que fomentan la universidad en este momento de celebración de la gratuidad de los 75 años de gratuidad de las universidades me parece que genera un gran sentido de pertenencia en los chicos, en los estudiantes tanto estudiantes como docentes y miembros de la misma comunidad podiendo pasar un buen tiempo en la universidad hasta las 10 de la noche donde pueden pasar un buen tiempo acá por lo que me parece muy importante que se puedan realizar este tipo de actividades ¿Cómo ves la unión entre las universidades teniendo en cuenta que esta actividad se realiza en todo el país? Bueno, me parece muy buena la propuesta que lanzó el CIN que fue impulsada por el CIN en cuanto a este tipo de actividad donde se pueden unir todas las universidades para generar este tipo de actos que insisto que me parecen muy importantes que se realicen Y por último, desde el claustro estudiantil ¿Cómo se viene el calendario de actividades de lucha por la universidad? Bueno, en eso vamos a ver cómo se definen también en cuanto a la asamblea universitaria donde es un espacio muy importante para poder plantear hacer una revisión del sistema universitario cómo se va a manejar en sí y bueno, después buscar, como siempre he dicho las mejores formas en que puede llegar a la sociedad y que podamos conseguir el apoyo de la sociedad y que vean y adviertan la importancia que tiene la universidad en la sociedad que bueno, por ejemplo, este tipo de actividad me parece una de las actividades que genera eso, que muestra lo que hace la universidad en este caso, bueno, en la misma comunidad universitaria